Les doy la bienvenida a Iberoamérica Habla, un programa que sintetiza el accionar de los países miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman en defensa de los derechos que son esenciales a la dignidad de nuestros pueblos. 40 millones de personas pertenecientes a más de 500 pueblos indígenas han sido históricamente discriminados y excluidos del proceso de la toma de decisiones. El principal instrumento jurídico vinculante dedicado a los derechos de los pueblos indígenas es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este documento, ratificado por 14 estados de América Latina y el Caribe, consagran el derecho a la consulta previa como una oportunidad para que el Estado y los representantes indígenas desarrollen un diálogo de buena fe, que permita reconfigurar sus relaciones y desde luego democratizar la gestión pública. Es en este escenario donde las Defensorías del Pueblo, las Procuradurías y Comisiones de Derechos Humanos como colaboradores críticos del Estado tienen una tarea fundamental, orientada a promover que los procesos de diálogo con las comunidades indígenas se realicen de forma adecuada y respeten los estándares jurídicos establecidos en el derecho internacional. Hoy, analizaremos la iniciativa de la Defensoría del Pueblo del Perú para convocar a miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman a un encuentro extraordinario que sirvió para reflexionar sobre los avances y los retos que cada región con población indígena tiene para crear verdadera ciudadanía intercultural. ¿Cuál es la consulta anterior? ¿Cuál es la consulta anterior? ¿Cuál es la consulta anterior? Si no, 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 no. Defensores del pueblo, El 25 y 26 de abril del año en curso, la Defensoría del Pueblo del Perú y miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman se reunieron con 50 expertos internacionales para reflexionar sobre un derecho cada vez más importante en la realidad latinoamericana, la consulta previa a los pueblos indígenas. Para hablar de este tema tengo en videollamada al doctor Daniel Sánchez, quien es jefe del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo del Perú. Doctor, sea usted bienvenido a Iberoamérica Habla. Hola, muchas gracias por la entrevista. Que tengan un cordial saludo desde la Defensoría del Pueblo del Perú. Es muy grato poder conversar con ustedes de uno de los temas más importantes en la agenda latinoamericana, como es la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Estoy muy contento de poder justamente dialogar en un breve momento con ustedes sobre estos temas que permitan resaltar la necesidad de la protección justamente de estas poblaciones que se encuentran a lo largo de toda nuestra región. Doctor, yo quisiera que nos comentara qué fue lo que motivó a la Defensoría del Pueblo del Perú y a la Federación Iberoamericana del Ombudsman a la realización de este encuentro extraordinario. La Defensoría del Pueblo del Perú, con apoyo de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que reúne a los defensores del pueblo de toda la región iberoamericana, es decir, América Latina, más España, Portugal y Andorra, decidieron tener un encuentro extraordinario para reflexionar alrededor de uno de los temas centrales en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, que es el derecho a la consulta previa. Este derecho se deriva del Convenio 169 de la OIT. Este es un convenio que, de las 22 ratificaciones que tiene a nivel mundial, 14 de ellas han sido hechas por estados latinoamericanos. Es decir, un número importante de países de nuestra región convenido y se ha obligado a respetar una serie de derechos que se encuentran en este convenio. Como señalé, uno de ellos es el derecho a la consulta previa, que es básicamente la oportunidad que tiene el Estado para dialogar de manera directa con las representantes de las organizaciones indígenas. Es decir, este instrumento permite, por primera vez en la historia de nuestros estados, sentar a las organizaciones indígenas, preguntarles sobre sus necesidades y establecer sus opiniones como un referente importante a la hora de la toma de las decisiones. Hay que entender que estas poblaciones indígenas han sido históricamente excluidas de los procesos de toma de decisiones. En este sentido, esta oportunidad que tiene tanto el Estado como las organizaciones debe aprovecharse justamente para poder promover derechos, para poder establecer decisiones consensuadas, para llegar a acuerdos que permitan un desarrollo sostenible desde ambas, digamos, posiciones, tanto del Estado como de las organizaciones. Segundo elemento que ha llevado a la FIO organizar este evento en Lima es que estamos hablando de que en América Latina existen aproximadamente 40 millones de personas que tienen ascendencia indígena. Ellos habitan en 500 pueblos indígenas que se autorreconocen como tal en la región. Es decir, estamos hablando de un número importantísimo de personas que tienen las, digamos, características indígenas y se autorreconocen como tales. Bien, al cabo de las experiencias expuestas en este foro, ¿considera usted que los países de la región registran avances en favor de los derechos de los pueblos indígenas? Estos dos días que hemos tenido, los días 25 y 26 de abril, nos han permitido justamente reflexionar a partir de los avances, retos y dificultades que han tenido los diferentes estados de la región para la implementación del derecho a la consulta. Yo quiero rescatar dos grandes experiencias que tenemos en la región. La primera, digamos, la experiencia colombiana, la misma que desde el año 1991, cuando se aprueba su constitución, comienza a implementar el proceso de consulta. La implementación de este proceso no sea debido a una norma, sino básicamente a partir de lo que ha señalado la Corte Constitucional de ese país. Esta Corte ha establecido que uno de los derechos fundamentales que tienen los pueblos indígenas justamente es el someterse a los procesos de consulta y de diálogo con estas poblaciones. Entonces, a lo largo de, digamos, los últimos años han comenzado a haber muchos más procesos de consulta. Estuvo aquí el director de consulta previa del Ministerio del Interior de Colombia, quien señaló que el año pasado ellos habían realizado 1.438 procesos de consulta previa. Este, digamos, este nivel y alto nivel de procesos demuestra lo exitoso que puede ser este tipo de actividades vinculadas al diálogo. El mismo director señaló que únicamente dos de estos procesos no tuvieron acuerdos, pero el otro restante, 99% de procesos de consulta, llegó a acuerdos entre el Estado y las poblaciones indígenas. Es decir, estamos frente a una situación donde el diálogo es posible, donde el éxito de la conversación y de los acuerdos es posible entre el Estado y los pueblos indígenas. Una segunda experiencia que también se reflexionó mucho en esos dos días ha sido la experiencia peruana. Justamente nosotros tenemos desde el año 95 dentro de nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la consulta como un derecho constitucional. Sin embargo, es recién a partir del año 2011 que se promulga una ley de consulta. Esta ley establece los procedimientos que deben seguir el Estado y las organizaciones indígenas para poder llevar adelante las etapas del proceso de consulta. Sin embargo, en el Perú a la fecha no registra un alto número de consultas. Por el contrario, todavía existe una reticencia por parte de nuestro Estado peruano para iniciar los procesos de consulta. En la actualidad tenemos todas las normas para poder iniciar este tipo de procesos, pero todavía existe un temor, creemos, de algunas autoridades de nuestro país para iniciar este tipo de dinámica de diálogo. Por eso fue muy importante que se reunieran justamente en el Perú estos 14 defensores del pueblo para poder señalar claramente que no es una decisión únicamente de una defensoría, sino es una opinión generalizada de todos los defensores del pueblo que mediante los procesos de consulta vamos a incluir a los pueblos indígenas dentro del desarrollo de nuestros países. Bien, después de este encuentro extraordinario, ¿qué retos se enfrentan las defensorías del pueblo en favor de sus respectivas poblaciones indígenas? Digamos, una de las cosas que también se pudo observar durante estos dos días de reflexión es que nuestros países tienen, y sobre todo nuestras poblaciones indígenas, tienen problemas comunes. La desnutrición, el alfabetismo, la situación de precariedad, la misma situación de racismo que viven por parte, digamos, de las poblaciones occidentales, modernas, respecto de las costumbres, tradiciones, formas de vida que tienen nuestros pueblos indígenas, demuestran que no son solo problemas vinculados o independientes o aislados, sino muchísimo de nuestros pueblos indígenas en la región sufren de las mismas dificultades. Es decir, el enfrentar estas taras como el racismo, la discriminación y la exclusión que han vivido nuestros pueblos indígenas no depende de un trabajo aislado que pueda hacer cada uno de los estados a nivel latinoamericano. Requiere el trabajo conjunto de todas, digamos, de todos los estados de esta zona de América Latina para poder enfrentarlo de manera radical. Es necesario ya que los estados se den cuenta que los procesos de exclusión que ha habido durante las últimas décadas respecto a estas poblaciones tienen que cesar. En este marco es necesaria una reflexión más profunda y poner en la agenda pública la necesidad de que los derechos, tanto, por ejemplo, a la educación intercultural bilingüe, a la salud intercultural, el respeto a las tierras de estas poblaciones, la propia institucionalidad indígena, son elementos que tienen que ponerse en agenda y comenzar a trabajarse a fin de fortalecer a las propias poblaciones indígenas. Doctor, agradezco su aportación en el programa. ¿Algo más que desee agregar? Finalmente, quiero señalar que uno de los resultados más importantes que tuvo la reunión que tuvieron los defensores del pueblo fue la firma de la Declaración de Lima. 14 defensores del pueblo acordaron comprometerse a determinadas acciones a fin de proteger los derechos de los pueblos indígenas. El primer compromiso que tuvieron fue la necesidad de supervisar al Estado en la implementación de los procesos de consulta. Los defensores del pueblo creen por conveniente y han creído por conveniente que justamente a partir del derecho a la consulta se puede iniciar la protección de otros derechos como la salud, la educación. Por lo tanto, han señalado una necesidad de supervisar esa implementación en nuestros estados. Segundo compromiso que han tenido es la necesidad de promover el conocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, muchísimos de nuestros ciudadanos a nivel latinoamericano no conocen que en sus países existen poblaciones indígenas y por lo tanto no conocen que tienen determinados derechos que deben ser protegidos. Por eso, uno de los compromisos que han asumido los defensores es la necesidad de promover este conocimiento y promover que los estados protejan este tipo de derechos particulares. Tercer compromiso que han asumido los defensores del pueblo es la necesidad de establecer canales de comunicación adecuado con las poblaciones indígenas. En la actualidad, si bien existen canales constantes y relaciones con las organizaciones de pueblos indígenas, es necesario promover otros y muchos más cercanos que justamente nos permitan a las instituciones defensoras de derechos humanos tener un conocimiento exacto de las demandas y requerimientos que tienen estos pueblos. Es decir, estos tres compromisos de las defensorías del pueblo creemos que van a servir y van a contribuir de manera adecuada a la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Bien, doctor, muchas gracias por la entrevista. Me despido. A ustedes, muchas gracias. El fortalecimiento de los derechos de las personas y pueblos indígenas es fundamental para reforzar un clima de tranquilidad, paz y justicia. Elementos fundamentales en países que buscan el bienestar social y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Soy Elena Paredes y me despido de usted no sin antes agradecerle el favor de su atención. Me espero en la próxima emisión de Iberoamérica. Hasta pronto. ÚTve la última emisión actual. ÚTve la última emisión actual. ¡Suscríbete al canal!